entre bandos del ejército, entre caudillos militares y políticos de todo género hasta nuestro tiempo. Yo he invitado, y este es un programa excepcional, ya que es un diálogo, a un extraordinario escritor mexicano, Carlos Montemayor, que acaba o va a obtener en estos días, depende de cuándo sale el programa, el Premio Nacional de Ciencias en su vertiente de Literatura y Filología. Él es ambas cosas a la vez, de origen abogado, por cierto, estudió muy diversas lenguas, es egresado del Centro de Estudios Orientales del Colegio de México, y ha tenido una muy exitosa vida como escritor. Además es un conferencista muy distinguido, él recibió el Premio Juan Rulfo Internacional por su cuento operativo en el Trópico. ha escrito libros, muchos, pero relacionados con este tema, la guerrilla recurrente, la violencia de Estado en los movimientos sociales del siglo XX, que está a punto de aparecer, y la seguridad de México en el siglo XXI, que es una obra colectiva. Carlos, pues tengo una gran fortuna, yo quiero, primero que nada, agradecerte mucho que estés aquí en tu casa. No, te agradezco yo la invitación y la oportunidad de conversar con tu auditorio. Muchas gracias, Carlos. Decíamos que después de que termina propiamente la fase armada de la revolución, con el movimiento de Agua Prieta en 1920, por el cual muere el presidente Venustiano Carranza, y se instaura lo que llamamos el gobierno de los caudillos o de los sonorenses, ¿no? Hay dos o tres amagos de ruptura del ejército, los diversos bandos. El movimiento de la huertista en 1923, de la huerta había sido presidente interior en 20, había sido ministro con Obregón, y él quiere jugar a la presidencia de la República, el candidato oficial resulta a Plutarco Olías Calles, y hay una división virtual del ejército, se habla de huelga de los generales, pero eso no llega, el agua no llega al río. Viene después varios acontecimientos a fines del callismo, cuando se va a elegir Obregón, hay el movimiento escobarista, hay el asesinato de Serrano y Gómez, dos distinguidos generales, allí en Huitzilac. Bueno, resulta, hay el movimiento sedillista a fines del régimen del general Obregón, del general Cárdenas. Después, en esa época, hay una especie de apasivamiento del país por las grandes transformaciones sociales. Y, digamos, empiezan a aparecer movimientos subversivos vinculados o no al ejército por ahí de los años 40. Ese es el marco histórico en el que quiero plantearlo. ¿Mi visión es correcta, Carlos? ¿Tú lo ves así? Bueno, todas las etapas tienen su propia dinámica interna y su propia necesidad externa. Los estudiosos pueden definir sus épocas por razones metodológicas, por razones de afinidad o por la disponibilidad que pueden tener en un momento dado con cierta documentación de periodos específicos. Yo creo que los movimientos armados en cualquier sociedad, y particularmente en México, aparecen como un continuum. Y ese continuum va enlazándose o cerrando y abriendo ciclos conforme los momentos cruciales de crestas o de cimas en la movilización social. Digamos, los movimientos guerrilleros antes del movimiento de independencia fueron subestimados. Todo movimiento guerrillero es, en principio, descalificado como movimiento social, porque es una primera forma de preparar la eliminación o la estrategia contra insurgente. Durante la colonia hubo numerosos levantamientos armados en comunidades indígenas por todo el país. Algunas de ellas tan importantes en el siglo XIX, como la llamada Guerra del Yaqui, que se extiende durante por lo menos unas seis o cinco décadas. ¿Exactamente en qué años fue la Guerra del Yaqui? Fue desde finales de los 30 del siglo XIX hasta 1903. Entonces hay un recambio y la Guerra de Castas desde 1848 hasta 1907. ¿En Yucatán? En Yucatán. Los indios mayas contra la oligarquía blanca. Sí. Y en este caso estamos hablando de movimientos armados que tuvieron recambios generacionales y de contingentes. De padres ahí. Digamos, de dirigentes y de contingentes a lo largo de 60 años. De manera que el STLN en cuanto movimiento indígena es apenas un amanecer, un día, una aurora, comparado con las décadas. Comparado con la duración de aquellos movimientos. Efectivamente. Bueno, en este sentido, nunca se ha visto los movimientos de la Guerra del Yaqui o de la Guerra de Castas en el umbral de la Revolución de 1910. Nunca se ha visto como un movimiento nacional o como un movimiento social que pueda afectar o incidir en los desarrollos casi inmediatos, subsecuentes de la Revolución Mexicana. Quiere decir que a la que aludí la pacificación de Porfirio Díaz es nacional, digamos, porque no es un movimiento de esa extensión y con vistas al extranjero. Pero hay en esa época muchos movimientos armados. Hay en esa época, por supuesto. Le hicieron un reconocimiento en 1908, entre tantos reconocimientos que le daba Porfirio Díaz como pacificador en la península. El resultado de esta pacificación fue el castigo de convertir en territorio lo que ahora es el estado de Quintana Roo, que antes pertenecía a Yucatán. Y que corresponde a la zona de mayor población monolingüe, hablante de maya, en Yucatán, y a la zona también más valiente y más combativa de la guerra de castas. Bueno, quiero decir, además de estos dos grandes levantamientos, hubo otros procesos en Querétaro, en la Sierra Gorda, en el Istmo de Huantepec, también de movimientos armados indígenas. La crítica y la prensa, tanto de la colonia como del México independiente, en el siglo XIX, catalogaron siempre o subestimaron siempre estos movimientos como azonadas, motines y rebeliones, para no darle el estatus de conflicto social que realmente tuvieron. Las degradaban. Bueno, podemos decir que en otra línea, las luchas de independencia produjeron también una tradición guerrillera en las zonas de Guerrero, que... Que duró hasta hace 20 años. Que continuó con la guerrilla durante la invasión francesa, durante el Imperio de Maximiliano, que continuó después con el movimiento... No, no, sí a los republicanos, por supuesto. Soñó claro con Juárez. Era con Juan Álvarez, por eso se llamó Rato Yard de Álvarez. Claro, por eso el caudillismo tan fuerte de Álvarez. Y en esa misma zona, prende después la guerrilla, estamos hablando de las mismas montañas, las mismas sierras, las mismas comunidades. De las mismas guaridas, a lo mejor. Se prende la guerrilla zapatista durante el final del porfiriato y durante los regímenes de Madero, Carranza, Victoriano Huerta, perdón, Madero, Victoriano Huerta y Carranza. Pero don Zapata, ¿tiene algún origen inmediato anterior en grellas que hayan surgido a principios...? Yo lo veo vinculado con las reivindicaciones indígenas. La documentación de la que es custodio y que justifica el levantamiento de los zapatistas es justamente los otorgamientos de tierras, los mercedes de tierras de la corona española que le dan a las comunidades indígenas y que el siglo XIX convirtió en el objetivo del despojo continuo y oficial de los nuevos hacendados. Sí, los liberales destruyeron realmente el mundo de las comunidades indígenas. Entonces, esa capacidad guerrillera que prende en el zapatismo antes y después en el cambio de siglo continúa con Lucio Cabañas y continúa después con el PROCUPE del EP y continúa después con el EPR y con el ERPI y está activo. Que organizaciones como el EPR digan que tienen dos años más que el de 1967 para acá, que es cuando nace el movimiento de Lucio Cabañas, pues podemos hablar de una organización que tiene por lo menos 42 años de trabajo activo. Nos están llamando a otro bloque. Ya hemos hecho un panorama de lo que podríamos llamar la continuidad regional, temporal y causal tal vez. Son las mismas razones, las mismas regiones, las mismas montañas y se van heredando de generación en generación. Vamos ahora a ir un poco más a la naturaleza, a los orígenes, a la mortandad, a todo lo que pueden ser los fundamentos y extensiones de los procesos armados. Vamos a otro bloque. Como ya escuchó, este programa está dedicado Hablábamos en el intermedio de ir centrando ya por tiempos más recientes este fenómeno. Insistíamos en que por la dinámica de la Revolución Mexicana los movimientos insurgentes que había se sumaron a ella de alguna manera o pasaron realmente a un muy segundo plano. Después vino esta época de gobiernos duros de la Revolución en donde lo que hubo fue realmente enfrentamientos entre distintos bandos del ejército. No había realmente un ejército nacional hasta que lo unificó el general Amaro. Pero decíamos que este periodo termina realmente cuando terminan los gobiernos militares. Esto es curioso porque el último presidente militar que era casi civil, que era don Manuel Ávila Camacho es cuando empiezan de nuevo los movimientos o se reanudan, ya no veremos que empiezan siguiendo la teoría anterior que es aproximadamente en 1940. ¿Pudiéramos hablar a nuestro público de cuáles son esos movimientos? Hay guerras campesinas fundamentalmente, ¿no? Y luego vienen los movimientos urbanos como en la Liga 23 de septiembre. ¿Podríamos hablarle de los 40 y de los 50 a nuestro público? Sí, cómo no. Tendríamos que destacar, como has dicho, la línea de movimientos regionales o de movimientos armados campesinos con la línea de movimientos urbanos. La dinámica de los movimientos rurales es una dinámica recurrente. Yo hablo de la guerrilla recurrente porque estoy señalando que cada ciertos ciclos generacionales hay una reaparición o recorrecimiento de los mismos factores de tensión social o de injusticia social extrema que provocaron una generación antes o un ciclo antes, el levantamiento armado. Bueno, reaparecen... Injusticia social extrema. Injusticia social extrema. Es un tema que quiero que llevemos hasta el final recurrentemente también. Como figura recurrente de tensión social produce también una insurgencia recurrente. Ahora, de los 40 a los 70 son años en los que podíamos ver con el movimiento armado de Rubén Jaramillo podríamos ver la confluencia... En el Estado de Morelos. En el Estado de Morelos. Podríamos ver la confluencia de los últimos movimientos campesinos vinculados con la ideología de la Revolución Mexicana y particularmente con el cardenismo. Eran reivindicaban el cardenismo. Jaramillo estaba reivindicando las banderas de cardenistas y confiaba en que en algún momento nuevamente el Estado mexicano retornaría a las sanas raíces socialistas del régimen de Lázaro Cárdenas. En esta etapa hay otros cambios en el mundo importantes, particularmente en nuestro mundo después de la Guerra Mundial, en nuestro mundo, que es la Revolución Cubana. Pero antes la Guerra Fría, que pegó fortísimo aquí. Viene esta Guerra Fría acentuada por la Revolución Cubana. Así es. Y la Revolución Cubana se convierte en un referente importantísimo en América Latina y en México. Después de la Revolución Cubana, el primer movimiento también campesino y también de índole socialista y con una idea semejante al desarrollo, a los desarrollos que teóricamente se plantearon en distintos momentos desde el fenómeno cubano, se presenta en la Sierra de Chihuahua, que es uno de los temas en los que coincidimos Marco Bilinger y yo desde hace muchas décadas. En la ciudad de Madera surge el primer movimiento guerrillero el 23 de septiembre de 1965. En realidad, este grupo popular guerrillero, que así se llamó, inicia sus actividades desde principios, desde febrero de 1964. En mi novela, Las armas del alba, yo narro pormenorizadamente este proceso. Por eso he dicho que en ocasiones que el amanecer en las montañas de Chiapas de 1994 comenzó el amanecer del 23 de septiembre en las montañas de la Sierra de Chihuahua. Este se comunica y mantiene relaciones estrechas con personal y con entrega de equipo armado con el alzamiento de Lucio Cabañas en Guerrero. Es muy interesante que las dos sierras y los dos focos guerrilleros campesinos campesinos compuestos por los mismos contingentes, es decir, campesinos y maestros rurales, normalistas rurales, hayan formado el primer gran contingente armado en la segunda parte del siglo XX. Corresponde temporalmente e ideológicamente a la Revolución Cubana, pero no tiene conexión con la Revolución Cubana. No tiene, no, la Revolución Cubana estableció... No quiso penetrar a mí como un acuerdo con el gobierno mexicano. Hay acuerdos muy estudiados, muy documentados, y que presento en mi libro Violencia de Estado antes y después del 68, donde eso se da por descontado. Cuba no movió un fusil ni un entrenador militar a favor de los movimientos armados mexicanos. Y hubo una gran cadena de inconformidades de guerrilleros mexicanos con esta actitud de Cuba. Como los soviéticos tampoco lo hicieron durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Efectivamente. También hubo un acuerdo político con el Estado mexicano privilegiado. En ambos tiempos, sobre todo en el segundo, gobernaba México lo que llamamos generaciones formadas en el anticomunismo. Sí. Lo curioso conocí. Lo curioso es que en el 68, en el momento del 68, la bandera o la argumentación oficial mexicana era la injerencia cubana y soviética. Que ahora, como conocemos por los documentos clasificados de la CIA y de inteligencia militar norteamericana, estaban perfectamente controlados. Los de la CIA decían, los mexicanos dicen que hay una infiltración cubana y soviética y sabemos que esto es falso. No hay ningún dato que nos diga que ni armas ni dinero llegaron. Pero por la mentalidad que habían desarrollado, tendían, hasta en memorias y confidencias recientes, lo han vuelto a repetir. Sí. En 71 se expulsó totalmente falso. Se expulsó personal de la Unión Soviética, de la embajada y un grupo de asesores probamos, yo estuve en eso, que todas las afirmaciones eran falsas. Totalmente falsas. Tampoco los chinos ni los dinamitas se mantuvieron aquí. Los coreanos, sí. Pero en este en este de mi libro sobre el 68 la violencia de Estado está totalmente aclarado y con toda la documentación de Estados Unidos y de México esta versión oficial contra la realidad. Así es. Pero continuemos. Esta esta vinculación con la guerrilla de Lucio Cabañas que a mi vez trato pormenorizadamente en la novela Guerra en el Paraíso constituye el antecedente guerrillero moderno desvinculado con la Revolución Mexicana como fue todavía en su último momento Jaramillo. Exacto. Fue el último movimiento que reivindicó la Revolución Mexicana. constituye el Estos ya fueron internacionalistas. Ya fueron internacionalistas y ya fueron con un socialismo diferente al implantado por Cárdenas. Claro, ya era Angola, ya era otra cosa. Entonces, de aquí se ha querido en ocasiones creer que hay una vinculación entre el movimiento estudiantil y la guerrilla. No fue así. No, no fue así. Nunca ha habido una urdimbre nunca entre la guerrilla mexicana y el movimiento estudiantil. La confusión parte de esto. Pero sí con la Liga 23 de septiembre. Parte de esto. La Liga Comunista 23 de septiembre y el Frente y Liberación Nacional del que viene el STLN son organizaciones urbanas que se nutren de organizaciones estudiantiles pero que formaban parte de los cuadros de las juventudes comunistas del Partido Comunista. Estas juventudes rebasaron a los cuadros del Partido Comunista y dejaron al Partido Comunista a la saga o a la derecha de la vanguardia nacional. Estos estudiantes sobre todo norteños de Nuevo León de Tamaulipas de Coahuila de Chihuahua de California de Sonora de Sonora. Bueno, el subcontentante de Marcos es Tamaulipeco. Sí. Claro. Estos estudiantes comunistas se integran después de varios grupos puros grupos radicales se integran en estas dos principales fuerzas armadas pero la Liga Comunista el 23 de septiembre rinde un homenaje a los guerrilleros de Chihuahua. Madera. Y por eso el 23 de septiembre lo toman como parte de su nombre y el órgano oficial Madera recalca ese antecedente histórico de la guerrilla campesina como el referente de Ciudad Madera. Ahí viene la continuidad y la recurrencia también. Sí, pero aquí en este caso solo se trata de una continuidad de nomenclatura no de elementos guerrilleros. Ah. Entre la Liga Comunista del 23 de septiembre y los guerrilleros de Chihuahua en el 23 de septiembre no hubo nexo nunca. Nunca. Es una inspiración semejante. Es una un origen semejante. Es una reivindicación histórica. Para decir que la Liga Comunista no empezó ese momento en los 71 o 72 sino que empezó desde las ilusiones y propósitos de la guerrilla campesina. Nos están llamando a otro bloque. un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas. Estabas diciendo, Carlos, que la Liga 23 de septiembre, Liga Comunista 23 de septiembre, que a su vez genera la llamada guerra sucia, se le ve como un reflejo de la visión oficialista como si fuera una resaca del 68 y del aplastamiento de los estudiantes de Tlatelolco, etc. Pero que en realidad tiene una línea de continuidad con el levantamiento de madera y que tampoco ya tiene una relación con lo que fue el impacto de la Revolución Cubana. Entonces, no se puede ver el 68 como el punto culminante de las revueltas, sino como una de esas, ¿no?, que tuvo su especialidad propia. Pero fue un movimiento de masas excepcional. Fue más movimiento de masas. No fue en realidad un movimiento insurgente. Tuvo una diferencia fundamental con otro. Sí. Y el quiebre que hubo en los dirigentes estudiantiles, antes y después del 68, cuando los líderes estudiantiles están encarcelados, los líderes posteriores en el 69, en el 70, en el 71, y particularmente en la decisión de salir a la calle o no el jueves de Corpus, ya tienen vista el movimiento estudiantil como un movimiento de masas que hay que recuperar y que hay que revitalizar. Ahora, la línea estudiantil de los cuadros comunistas tiene un desarrollo autónomo en el que encuentran más vínculos con los movimientos armados de Guerrero de Chihuahua que con los movimientos estudiantiles, aunque la masacre del jueves de Corpus es un indicador nacional de que el Estado se cerró y que no hay opción legal, pacífica, de transformación. Hay unos rebotes indirectos. Es una señal para todos. Es una señal inequívoca de que el Estado está cerrado. La violencia del Estado en México se ha caracterizado porque ha intentado cancelar movimientos populares en un temprano momento con toda la fuerza aplastante del Estado, entre comillas, con el resultado de que en lugar de aplastarlos echó gasolina al fuego y entonces se fortaleció después de haber capturado a 30 comunistas en julio del 68 surge el movimiento realmente estudiantil. Este es un punto teórico muy importante. La violencia del Estado es lo que sostienes. Aplasta movimientos sociales que son pacíficos y genera los armados. Pero aquí no hay inocencia, hay malicia porque el Estado mexicano en la época por revolucionaria de lo que tenía más miedo era los movimientos sociales porque no sabía cómo manejarlos. Exactamente, pero... Y prefería enfrentar a los movimientos armados a los que ya combatían directamente. En el caso de Lucho Cabañas quiere destruirlo en un mitin pacífico de la Escuela Modesto de Alarcón. Y esa masacre de civiles produce el levantamiento de Lucho Cabañas. La masacre de copreros en el 67 también en Acapulco de 40 copreros en su asamblea por cierto que tenían como invitado ya César del Ángel y tiene que seguir huyendo por una ventana. Es un Aguas Blancas antes de la letra. Es un Aguas Blancas produce el encarnizamiento de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas. La masacre del Jueves de Corpus del 71 produce o desencadena las condiciones para que las fuerzas de liberación nacional y la Liga Comunista se formen en el norte del país. Y la masacre de Aguas Blancas es el antecedente un año apenas de la aparición del EPR. Digamos, ha tenido siempre el buen tino del Estado mexicano de complicar las cosas. Por atacar movimientos sociales genera movimientos armados. Exactamente. Los movimientos sociales han sido inmanejables porque los gobiernos entonces eran dueños de la calle y les preocupaba la paz de las universidades la paz de las fábricas. Eso les preocupaba más. Ahora, el movimiento en televisión el tiempo en televisión se va muy rápido. Y necesitamos aprovechar este momento ¿Por qué no prensamos? Falta medio y uno más. Necesitamos aprovechar este momento. Mira, el desarrollo por eso es tan atrayente para investigadores contemporáneos el México de los finales de los 40 a los 70 porque ahí está la confluencia de movimientos rurales y de movimientos urbanos. no necesariamente coordinados. En Guerra en el Paraíso yo menciono los intentos de coordinación de movimientos urbanos y rurales que fueron fueron imposibles. Partían de una visión de Estado y una visión histórica diferente. Pero en este periodo se desarrollan los dos grandes las dos grandes estrategias de contrainsurgencia policiaca y militar en México que constituyen los el centro de lo que llamamos guerra sucia. Es curioso que en el momento en que todo el continente estaba convulsionado por movimientos armados o por cuartelazos México daba un espectáculo oficial de paz y de asilo político cuando la guerra sucia estaba en pleno apogeo. En una imagen compensatoria. De esta guerra sucia estamos nosotros recuperando memorias, testimonios, documentos y no hemos acabado pero ha habido avances importantes no por el acceso a documentación oficial sino por la tenacidad de organizaciones civiles, tenacidad de familiares de desaparecidos políticos y porque a muchos contingentes o muchos investigadores hemos tenido la paciencia de ir cruzando información de los documentos oficiales disponibles con testimonios de... Por ejemplo en la documentación que Sedena entregó al AGN al Archivo General de la Nación hay pequeñas tarjetas donde solamente hay datos de grados de altitud y de latitud número de paquetes y destino o responsabilidades o entregas. Si esto se cruza con la información de 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 la CNDH que es la primera gran investigación y con que están basados en testimonios de los familiares desaparecidos entonces descubrimos que las comunidades localizadas en tales grados de altitud y latitud tienen nombre y que en esos en esas comunidades con nombre están los testimonios de cuantos desaparecidos y sabemos que ahora paquete significa desaparecido entonces dice setenta siete paquetes y nosotros decimos siete desaparecidos fueron integrados fueron por tal batallón o por tal corporación trasladados a tal las dos informaciones te puedo hacer dos preguntas por lo del tiempo de televisión en este momento puede decirse que en el país solo queda como movimiento armado el EPR que es el EPR de que gente de que cantidad de gente estamos hablando en qué partes porque todavía no hay la investigación para hacer corresponder los grados latitud o ya la hay dicen que viajan en avión y que de repente aparecen en un lado y luego en otro hay todas las leyendas yo te confieso que siendo informado sobre heridas en México tengo grandes lagunas de entendimiento el EPR sería el único movimiento armado que subsiste en México aparte del narcotráfico no sé me temo que no creo que hay creo que hay más y esto es fácil deducirlo por la movilización antes por supuesto de la lucha contra el narcotráfico pero incluso con la lucha contra el narcotráfico es fácil deducirlo por las movilizaciones y operativos de Sedena ahora debo recordarte que yo fui vocero de la comisión de mediación entre el EPR y el EPR debo recalcar si ya nos deslindamos nos deshicimos debo recalcar que nunca tuvimos contacto directo con el EPR nos lo sugirió una o dos veces el propio la propia Secretaría de Gobernación y nos abstuvimos de tener cualquier contacto directo porque esto implicaba el inicio de muchos malentendidos o de muchos riesgos que tanto para la posible mediación como para todos podía significar ahora como hasta hoy todas nuestras investigaciones todos los que hemos estado trabajando en movimientos armados hemos trabajado por testimonios por documentos y por deducciones de la información ¿qué deduces? ¿cuántos son? ¿dónde están? entonces tenemos que deducir que hay un vínculo entre el EPR y el PROCUPE del EP que viene del movimiento Oaxaca que viene también de varios estados viene también de Guerrero de Oaxaca siguen teniendo allí pero también del Estado de México del Estado de Morelos de la Ciudad de México posiblemente tengan bases como ellos mismos lo dicen en Hidalgo en alguna zona de Veracruz pero hay dos datos relevantes uno en el terremoto de la Ciudad de México en el 85 hubo una gran espontánea organización social en el centro de la ciudad siempre nos quedaron que fue espontánea que lo organizaron ellos bueno hay documentación del Instituto de Investigaciones Políticas de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales que bases sociales del PROCUPE estaban trabajando en organización de las brigadas de trabajo del desastre también hay información así lo ha manejado Sedena y la PGR que en la espontaneidad social del movimiento de Oaxaca con la APO hubo bases sociales de DPR estos dos referentes estas dos referencias pero me sirven para decir que por lo menos algunas partes o algunos sectores de seguridad nacional saben que las organizaciones guerrilleras tienen por lo menos organizaciones militares propiamente dichas y bases sociales es decir organizaciones políticas y que por tanto las tareas y los trabajos de las organizaciones armadas mexicanas están desarrollándose en una gran magnitud en el campo de las tareas políticas y de las organizaciones políticas nos están llamando a un último bloque y desde luego quisiera plantear pues que tenemos que ir a lo contemporáneo a lo actual tú dijiste una frase que yo retuve que es que estos movimientos florecen cuando hay una profunda injusticia social la preocupación que tenemos muchos mexicanos vemos en internet vemos los llamados a la rebelión es que habiendo esta recurrencia estas conexiones históricas no habiendo sido nunca México en su historia un país pacífico aunque se le haya visto pacificado en la superficie si hay un riesgo así lo entiendo de que pueda haber un desencadenamiento de movimientos sociales de movimientos armados yo veo el momento actual muy delicado para el país y no siento que hay una responsabilidad del gobierno entendiendo esos temas yo quisiera que pasáramos a ese último punto en el último de los bloques de movimientos armados de movimientos armados Canal 34 trae para ti una ruta milenaria que marcó el destino. Carlos, mis jóvenes colaboradores que andan todo el día abriendo ventanas en el internet, me dicen que hay numerosos llamados a la rebelión, a la subversión, por todos lados. Y me han dado incluso listas de organizaciones, son como 60 o 90 o 100. Son espontáneos, surgen de estos mismos grupos, es una manera de la población o de algunas organizaciones para externar su rencor por la injusticia y por los agravios. ¿O se está gestando en realidad algo? ¿Cómo lo ves tú? No creo que sea una forma o un mecanismo de trabajo de organizaciones para ampliar. Pero yo creo que pueden ser una señal de manifestaciones individuales. Que toman una sigla. Generacionales que reflejan esta insatisfacción popular. Creo que hay un descuido desde hace un buen número de administraciones federales de lo que podríamos llamar seguridad nacional. Hay, por supuesto, mucho más recursos, más personal. Pero creo que en el punto central, ¿qué es lo que debilita al Estado? ¿Qué es lo que podría debilitar al Estado mexicano? No al gobierno mexicano. Al Estado. No a los gobernantes, sino a la estructura de país en cuanto organización de instituciones y de cohesión y de congruencia soberana, que aglutine a todos los mexicanos. En cuanto a Estado, no hay ya una visión de seguridad nacional. Y solamente se ha confundido la seguridad o el fortalecimiento de los gobiernos más que los de seguridad nacional. Porque, de otra manera, no nos podríamos explicar que se tomen decisiones políticas de tal magnitud, como la desaparición del ESMEO, la protección a regímenes fiscales especiales, o... O nuevos impuestos. O nuevos impuestos, muchos rangos de corrupción, de negocios a partir del gobierno o de los despojos del Estado mexicano, no se explicarían en su abundancia y en su continuidad y en su celeridad sin un análisis profundo de seguridad nacional. Claro. Están jugando con fuego, en otras palabras. A menos de que su gobierno nacional se haya reducido al análisis o al cálculo de cuál será la respuesta violenta inmediata en cada caso concreto. Claro. Pero no la acumulación que podría significar el debilitamiento de Estado estructuralmente ya. Porque no tiene ni visión de Estado ni visión de futuro. No hay. Es decir, las fuerzas políticas y las cúpulas políticas están confundiendo la negociación con el negocio, por ejemplo, o las cúpulas con las bases sociales. Pero aquí es donde interviene, yo creo, el punto más delicado al que yo me podría referir en el contexto de nuestros movimientos. Antes de este periodo álgido de la globalización económica, los movimientos armados que siempre han sido, siempre han estado presentes en toda sociedad, porque es el último recurso al que pueden volverse los pueblos. Sea por razones técnicas, por razones fronterizas, por razones autonómicas. Por razones de invasión. Por razones de invasión. Sea Afganistán, sea Irak, sea Cachemira, sea... Las causas de la violencia son múltiples. Sea Palestina, sea Chiapas. Pero ahora, en México, contamos con tres válvulas de escape que impiden que el caldero estalle solamente por la vía del alzamiento civil. Una es el narcotráfico, que implica una enorme derrama presupuestal a muchos niveles. Otra es la migración, las remesas, y otra es el sector informal de la economía. Claro. Mientras la sociedad mexicana tenga, mientras el pueblo mexicano sienta que tiene esas tres opciones, el movimiento armado se convertirá en una más. Más laboriosa, en cuanto a organización social, el de el alzamiento armado. Más laboriosa y peligrosa, pero de mayor rapidez y mayor codicia, el del narcotráfico o el del crimen organizado. Más sufrido, pero también con ciertas garantías o ciertas seguridades mínimas y absurdas, dolorosas, crueles, las de la migración. Entonces, creo que estamos viviendo en México no solamente un deterioro o un desmantelamiento del Estado mexicano, que pasa por también los procesos electorales que están cada vez perdiendo su legitimidad, sino que la propia abundancia de movimientos migratorios, de economía informal y del crimen organizado está señalando ya una crisis fundamental y una violencia, una escalada de violencia social irrefrenable, incontrolable. Creo que, entre otras cosas, no solamente está fallándole el corazón y el ceso a los gobernantes mexicanos, sino que les están fallando los análisis de seguridad nacional. Oye, es tan grave lo que estás diciendo, que yo tengo una visión semejante. Solo la migración, que es que el país se va ensangrando, es decir, si el Estado es también la población, la población se va afuera. La economía informal es la destrucción del aparato económico y productivo, legal vamos. Es la vida en la ilegalidad, todo es ilegal. Y, por otra parte, el narcotráfico, que es el aprovechamiento del comercio y de la producción informal, de todos aquellos enormes huecos que deja el Estado, en la falta de educación de la gente, en la falta de producción agrícola. Entonces, la única manera de mantener la paz es disolviendo a la nación. Es una conclusión terrible. Pero de esta conclusión podríamos sacar otra, que realmente los luchadores sociales son los que están más comprometidos con la reconstrucción del Estado, con la reconstrucción de la sociedad, y no con su abolición. Y podríamos terminar diciendo esto. Estamos confundiendo la seguridad social o la estabilidad social, la paz social, mejor dicho. Estamos confundiendo la paz social en México con una violencia social institucionalizada que se llama hambre, desnutrición, desempleo, pobreza, incremento a impuestos directos a consumo, el deterioro y la insuficiencia económica que vive el país. Esta pobreza es una violencia institucionalizada. La violencia de medios sobre la conciencia nacional, sobre la conciencia social, sobre los procesos electorales, son una violencia social permanente. Y a esta violencia social de la pobreza le llamamos estabilidad social. Y por lo tanto, cuando decimos que la paz social se rompe cuando hay un estallido social o una inconformidad social, en realidad estamos confundiendo la protesta contra la violencia social institucionalizada, es decir, el grito o el intento de detener esa violencia, la estamos confundiendo con el inicio de una violencia social que ya la tenemos institucionalizada y que nos está arrastrando hacia la caída abismal. La violencia social es la guerra, la protesta social es la paz. Se hablaba de la paz romana y de la paz porfiriana, que era la paz de los sepulcros, que era la paz de la violencia. Pues estos son programas, yo quiero agradecer mucho a Carlos Montemayor, gran personalidad de este país, analista objetivo y respetado, que nos haya ayudado a entender este problema tan grave y crucial para el país. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a los auditorios. Porfirio, gracias, gracias a usted.